Música Bueno, acá estamos en Alto Verde, en nuestro barrio. Yo soy integrante del grupo La Voz del Pueblo. Junto con mi compañero lo que buscamos es llevar un mensaje de cambio a los jóvenes. Decirle principalmente que se puede vivir bien sin drogas, sin armas, que la vida se disfruta de otra manera. Nosotros lo hacemos a través de la música. Así llevamos nuestro mensaje. Los días de tu vida se tornaron sin color, se llenaron de dolor. Hacemos rap, hip hop, hacemos todo este género. De esta partida que llevarla a la escuela era parte de tu vida. Sé que no encuentras salida para este gran dolor. El saber que ya no está y a la eternidad partió. Sé que extrañas sus abrazos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de participar de muchos eventos. Hemos llevado este mensaje a más de 40 escuelas de la provincia. También hemos ganado muchos concursos. También hemos participado en muchos festivales. Como por ejemplo el Festival de Guadalupe. Estuvimos en Buenos Aires con el Chino Maidana. Estuvimos en un concurso llamada La Bienal. Que fue creada por la Universidad de acá de Santa Fe. Hubo muchas bandas muy buenas y de diferentes géneros. Lo cual fuimos ganadores por el público y por el jurado. Y bueno, ahora estamos trabajando en la grabación de nuestro nuevo CD. Y en la construcción de nuestro estudio para poder seguir creciendo como grupo. Los integrantes del grupo somos más de 20 chicos. Junto con los del taller. Que es donde nosotros también le enseñamos a los chicos a hacer rap, a bailar. Y bueno, otras cosas más también. La mayoría son chicos jóvenes, menores. Yo soy el más viejito del grupo. Tengo 25 años. Está Miqueas que tiene 16, Leandro 14. Y hay también chicas en el grupo que colaboran con todo este proyecto. Lo que nosotros buscamos en todo esto es unir más chicos que les gusta este género. Y que muchas veces no tienen la posibilidad de grabar en otros lugares. Nosotros lo invitamos y le decimos que acá tiene la posibilidad en la voz del pueblo. M-L-Y Creando conciencia Desde Alto Verde Porque no todos somos iguales Igual en Alto Verde También queremos justicia y seguridad El valor de una vida No sirve nada más C-L-Y Gracias por ver el video.